Muchas gracias, Presidenta. Repetimos, existe una estrategia fallida de seguridad a nivel federal y a nivel estatal y desafortunadamente lo que sucedió el día de ayer en Orizaba únicamente lo ratifica. Exigimos también a las autoridades federales y estatales que no minimicen los hechos, que no digan que no sucedió nada y que las cosas se encuentran bajo control cuando evidentemente no lo están. Yo queremos preguntarles si es parte de la estrategia de seguridad el poner en riesgo a niños y jóvenes de un municipio. Queremos saber si es parte de la estrategia de seguridad realizar un operativo sin tener verdaderamente estrategia e inteligencia al respecto. Seguiremos alzando la voz sobre todo para exigir la paz en el país y sobre todo en Veracruz. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora.